Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de mayo de 2022 con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos, en esta quincena a las 19.22 horas del 8 de mayo tendremos la luna en fase de cuarto creciente. Desde la superficie terrestre pueden observarse porciones iguales de sus regiones iluminada y en sombra. La siguiente fase lunar ocurrirá el 15 de mayo a las 23.14 horas, visible desde las 20 horas en el horizonte, cuando la luna se presente en fase de luna llena. Desde la superficie terrestre se ve completamente iluminada la cara de la luna. El 2 de mayo a las 9.17 horas, una conjunción algo difícil de observar, debido a que se produce durante el día, ocurrirá entre la luna y el planeta Mercurio. En ese momento la luna estará a 1 grado y 50 minutos al sur de Mercurio, en dirección a la constelación de Tauro. El 5 de mayo a las 2.12 horas se producirá la llamada conjunción solar de Urano, la cual se produce cada vez que la Tierra se encuentra entre Urano y el Sol. Como una parte de las conjunciones sucede durante el día, es recomendable observar a los cuerpos celestes antes del amanecer o después del atardecer, de acuerdo a su ubicación. El 15 de mayo tendremos un eclipse lunar, el cual podrá observarse en la Ciudad de México. Iniciará a las 21.28 horas del 14 de mayo y terminará a las 0.55 horas del 15 de mayo. Un eclipse lunar, que es parcial o esotal, sucede durante la fase de luna llena. El 5 de mayo a las 7.46 horas, nuestro satélite natural alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, la cual será de 405.000 kilómetros. Debido a su apogeo, en esta ocasión su tamaño angular será de 29.26 minutos de arco. La luna se verá ligeramente más pequeña. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.